¡Vamos, campeón! ¡Vamos! ¡Vamos, a la vuelta! ¡Vamos, a la vuelta! ¡Vamos, a la vuelta! ¡Vamos, a la vuelta! Está todo desmustrado y el chavón le trae al auto, mirá, ahí viene. ¡Vamos, loco! ¡Vamos! ¡Vamos, a la vuelta! ¡Vamos, a la vuelta! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, a la vuelta! ¡Suscríbete al canal!